Necesitamos un fondo de atención humanitaria en la zona de frontera, un fondo humanitario que se puede financiar con los recursos que iban a comprometer para entregarle a Naciones Unidas en la supervisión del acuerdo con las FARC, que se pueden destinar en este momento para hacer esa atención. Estoy además convencido que hay que buscar una solución multilateral con otros países para que Colombia no sea el único país que absorbe todo el flujo migratorio, sino que podamos también buscar el estatus de protección temporal con otros países entregando los permisos de trabajo. Y hay que hacer una normalización migratoria donde con permisos de trabajo se garanticen que emplear a un ciudadano que viene de Venezuela no puede ser en inferiores condiciones a la de un trabajador colombiano para que no se genere el incentivo perverso de desplazar un puesto de trabajo colombiano por el de un migrante. Y es además necesario, voy a decirlo, hay que buscar para el caso de los profesionales, un sistema de homologación de títulos rápidos también en el país y permitir también que los que quieren invertir en el país tengan sus visas de inversionista y puedan invertir en Colombia y generar empleo en nuestro país. Seis soluciones urgentes para estrechar esos lazos. Seis soluciones. Seis soluciones. Y el día que termine la dictadura y empiece el tránsito a la democracia, Colombia va a tener un provecho por los lazos que se crearon. Y Colombia además va a reconstruir rápidamente ese mercado y Colombia le va a dar oportunidades a muchos de nuestros nacionales para ir a participar en esa reconstrucción.